El Chichimekas Es una palabra genérica Porque ahí están los Pames, los Jonases, los Tomíes y varios Pero sí en unos lugares que se llama Nezahualcoyol Es donde tocaban antes conzonajas Los Huachichiles, los Tecuaces Y hay varios, entonces todos esos son los que se nombran Chichimecas Allá hace un par de siglos cuando se traslada la conquista hacia nuestro país Y empiezan a traer diferentes tipos de música Sí, más bien los Pailes que vinieron a evangelizar Estos fueron los que trajeron la música de España Pero no la música ribeña, trajeron una clase de música Y esa música se combinó con lo natural de aquí Entonces de allí hacían sus festejos Pero ya después de allí se vino regando más la música para acá Y fue cuando ya empezaron a hacer otras dimensiones En esta región hay los Chichimecas Las Pames, ¿verdad? Donde vemos otros Es fruto de dos culturas Nuestra poesía campesina Un fermento que aglutina Un fermento que aglutina Como niebla en las llanuras Policromadas texturas De rebosante esplendor Atributo abrumador Y agita los corazones Para el bailador los ones Y el jarabe el citador Entonces en ese tiempo Llegó un señor que se llama Don Eugenio Villanueva De las sierras de allá De allá de Magre, de arriba Llegaron un señor que se llama Los Cárdenas Eran tres hermanos también Allá aprendieron a su música De ellos allá, del Guapango Y la poesía Los señores Eugenio Él se vino a San Siro Y se vinieron acá A Las Vegas Los Cárdenas Eran tres Y se quedó Don Santana Que era el patrón Que los enseñaba Para que no recayara la música Allá en la sierra Había un montado Eugenio Villanueva En San Siro Y ese era poeta Y por aquí venía Y había un José Torres Allá por Pagarito También bueno Uno de los principales Impulsores del Guapango Y que le debemos La formación actual Es un mítico poeta De la zona media De Río Verde San Luis Potosí Llamado Eugenio Villanueva De allá venía la ciencia De la música Que llegó a San Siro Y se regó Hasta Río Verde Y muchos iban a preguntarle A Santana De la música Y luego ya Él regaló Se fue también Ahí por la Jichú A salir de La Paz Ahí quedó su sanería Santana Vázquez De acuerdo a las pláticas Que yo he tenido Con algunos Expertos Y viejos conocedores De este arte De la música Me comentan Que desde sus orígenes Se le denominó Zona Arriveña A las partes altas De la Sierra Gorda De Querétaro San Luis Potosí Y de Guanajuato Ya mi modo de pensar Es todo lo que viene De Río Verde Todo lo de Guanajuato Todas esas partes De Jichú Este San Luis de La Paz Todos esos municipios De arriba ¿Verdad? Sí El arribeño Es un género De la música tradicional Del campesino Es lo que se ha usado Hasta hoy en día La música arribeña De aquí De Arroyo Seco Rumbo a Río Verde Se usa lo arribeño Y Arroyo Seco Es puerta de Huasteca De Arroyo Seco Hacia abajo A la Huasteca Es puerta de Huasteca Arroyo Seco Y ya de aquí Para abajo Ya empieza la zona Huasteca Entonces ya es música Abajeña Le decían música Abajeña O sea el Huasteco ¿Verdad? El Huasteco es así Y los arribeños ¿No? Bueno El huapango arribeño Tiene Varias particularidades Y una formación Principalmente Se compone de algo Que se llama Poesía Decimal Y sono Jarabe Esa composición Es tradicional Y la que todos Los músicos Respetamos Y ya mi abuelita Tenía 15 años Y ya mi abuelita tenía 15 años Cuando yo nada Bailadora Entonces sería Como el 1885 Cuando llegó San Santana Aquí a San Siro Y se reó la música Ya bailar Ahora Yo empecé Como dijo el dicho A tiririar Sin ningún rumbo No Pues la música Riveña Que esa fue aprendida De aquellos músicos Anteriores De muchos años Me platicaban Unos señores Que ya Ellos Eran del refugio Y ellos Eran los que tocaban La música Riveña Original Bien Una vez Que estaba el violín Ahí colgado Me dio curiosidad Por Por Saber A ver A ver Si estaba muy difícil Como es que Aquí en el pueblo Habíamos cuatro Jóvenes Que Que nos Nos juntamos Y Pensamos En 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 comprar Cada quien Un instrumento Y Yo compré Un violincito Maloncito Ya viejito Y otro Compró su guitarra Y la Vehuela Y otro Compró otro Violino Un primo Que tengo Cuando Cuando estaba así Tiernito Me dio mucha Inspiración Por la música Yo miraba A los grandes Poetas Cómo Cómo Trobaban Cómo Se miraban Con sus Guitarras Tocando Y empecé Yo Como a Querer Aprender Y empecé Por ahí Oyendo Y aprendí Una poesía Pero Ya compré Una guitarra Con mi papá Me compré Una guitarra De sexta De sus requintos Mi papá Fue músico Y yo veía Desde bien chiquitillo Él Él platica Yo no me acuerdo Dice que me sentaba En la cama Y Y me ponía Unas almohadas Por los lados Que no me cayera Y ponía el violín Tirado en la En la cama Y yo le tocaba Así como que Estuviera cortando Madera con cerrucho Y Por ahí Me la afinaban Un señor Que se llamaba Pablo Holguín Y Ahí empecé Pero Después Esa guitarrita La utilicé Como Como jarana Y me iba a tocar Con ese señor Un señor del jardín Que es Máximo Sánchez Empecé por ahí Con ellos Con un señor De la cantera Que se llama Guadalupe Álvarez Como de 20 años Empecé Pero con Con violencitos Hechos ahí Por ahí Como podía Cuando yo estaba De 10 años Este yo Hice una jarana De armadillo Y con eso anduve Tocando de jaranero No tenía modo De comprar una jarana Hice violín De jicaritas De guajis Violín De Labraba yo Algunas tablitas Las pegaba Con clavos Como trabajábamos En el campo Y había unos guajes Así grandes Le dije A mi tío Le dije Me voy a un guaje De este Para hacer una guitarra Como la que hace Don Antonio Dice Pero tú Qué vas a hacer Después Rebanaba De este palo De chaca Que era suavecito Le hacía Su cajoncito Y luego Le ponía Una laminita De hoja de lata Se la ponía Y se la clavaba Con clavos Y luego Ya le puso Acá un amarrado Y hice las cebras De istle Hice el maguey Tenemos mucho maguey Y hacía Cuerditas De istle De maguey Porque yo Yo mismo Las jalaba Las hacía Las hebritas Torcidas Y se las ponía Y con eso Estaba yo Haciendo el ruido Que yo estaba haciendo Allí Porque sonaba Que yo Me sentaba La noche Y íbamos Al casa Al trabajo Suene Suene Y la otra Así Ay don Tony Barra Dijo Ya está Toque Toque Le decía Que cuando Mi padre Falleció Mi hermano Quedó A cargo De nosotros El mayor Y yo le decía Oye Le dije a mi hermano Me gusta mucho La música Le dije Está bueno Que me compres Un violín Yo me gustaba Mucho el violín Y ella me dijo No Dijo Fíjate que no Dijo La música Es para Para gente Huevona Dijo Porque se acarrea Muchos vicios Se acarrea Borracheras Y todo eso Dijo No Dijo Mira Ahí está La milpa Ahí está la parcela Ahí está la yunta Y todo eso Pero aparte de eso Me decían Los que podían No hombre Si tú no aprendes Dedícate a otra cosa Entonces yo no Les contestaba Ni me daba coraje No Además Me ponía serio Vía para la casa Caray No me quieren enseñar A tocar Está bien Dice Ya duérmete muchacho No agarras ese oficio Es el oficio De huevones Así me decía Y pues Yo terco Nunca me desanimé Y pues no le hice No le hice No le hice Como él me decía Dios me perdone ¿Verdad? Pero pues es que a mí Me gustaba mucho No le hice No le hice No le hice Entonces yo iba a los bailes, pero yo no iba a bailar, yo iba a ver los músicos, cómo le hacían, cómo ponían aquí las posiciones, cómo cantaban, qué era lo que cantaban, así. Cuando se hacían bailes fue ahí por Sabinito, por ahí lejos y me podía yo escapar, me iba a oír los que tocaban, de ese modo pues ya me llevaba en mi mente alguna tonadita, algún guapango, alguna cosa, igualmente en las fiestas de lo adivino. Entonces prácticamente los primeros acordes fueron aprendidos y enseñados por mi papá y a mi hermano y a mí, a los dos nos fue instruyendo un poquito y ya después me pegué un poquito más con mi hermano y así es como fuimos aprendiendo. Y afinar pues prácticamente es un ir y venir y un devenir en el ámbito musical, no todo el tiempo se afina de la misma manera, entonces puedo decir que todavía no sé afinar, es un proceso. Pero ya digo, a mí nadie me decía, este es el tono, diremos, de lao, de reo, de solo, de dolo, de todo lo que fuera, nadie me decía. Pero yo lo seguía y yo ya como estaba la voz en su violín y así empecé a sacar las cosas. Mirando nada más, mirando y oyendo, el primero que me afinó una guitarra, ese ya murió, era de los famosos canarios de Jalpan, se llamaba Camerino González. Ese fue el primero que me afinó una guapanguera, la misma de él, me la ponía en las manos, me decía cómo y cuándo debía de manejarla. De mi querencia, mucho miofano, y de esa tierra que es mi querer, hoy la recuerdo con gran placer, es un orgullo ser queretano. Música Porque los que tocan huasteco es un trío. Y nosotros, en el barribeño, siempre tocamos de cuatro personas. Y antes, cuando la música se vino para acá, se viene extendiendo, en algunos lugares, nomás tocaba una guitarra sexta, con dos violines. La viguela no existía. Hasta que ya se pusieron dos violines, guitarra hija grana, verdad, o viguela, lo que sea. Ahorita así es. Ahorita ya se oye mejor así porque se escucha más. Después de allí, de la guitarra sexta, vino la guitarra quinta, y la viguela, y sí se, como que sí se juntan, se hermanan con la música. El jaranero tiene que estar a la, a la orilla, el guitarrista ya luego se sigue, y luego el primer barra, que somos dos, dos de violín, y luego a la otra orilla, el del, el segundero. Así es, así se, los acomodamos. El cuarteto debe llevar la viguela, porque sin viguela, o sea, es la que le da adorno a la guitarra. La jarana tiene su, su lomito plano, o sea, no, 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 no tiene su, su diferencia, así como la, o sea, en esto se distingue, lo que es el, lo que es la jarana y la viguela. Dijo, dice el señor, dice, no, vos, ¿cómo vas, voy a venir yo solo, no, vas con guitarrero y los dos violinistas? Sí, 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 es la que me da ayuda a mí, al guitarrero, sí, me ayuda mucho la viguela. Hay viguelas que están, que están hechas las tapas de, de cedro colorado, y hay otras que pues como esta, está hecha de palo escrito, su tapa de atrás es palo escrito, la duela, y la, y la parte de adelante de la tapa es de tacote. Voy a poner un ejemplo, usa un güey nomás en una yunta, ¿cómo va a jalar una yunta el güey? Así yo, un animal solo, dice, yo, yo sí, dice, no me siento a gusto porque la viguela me adorna. Esta parte que está pinta, se le nombran bareta. Esa es, está hecha de colores y es un, es como un lujo que se le pone a la, a la, a la viguela, al instrumento. De hecho, también la, la yapazón, donde tiene aquí sus, sus trastos, es también de, de la misma madera, de palo escrito. Y la otra parte de atrás de lo, de lo que es la yapazón es, es, es de, de cedro, de cedro colorado. Yo solo miraba cómo, cómo le hacían los, los demás antepasados, los que tocaban antes que yo también la viguela. Esta mica, se acostumbra a ponérsela porque la protege de los... Esta es para que tranque el, el uñazo. Yo lo llevé como a romper como tres, puede que más, fue tanto. Cuando estaba bien rey y ya le estaba así, y iba riendo la banderilla. La primera es cuerda segunda, la segunda cuerda es cuerda tercera, la tercera cuerda es una cuerda segunda y las otras dos últimas de arriba son terceras. Si la guitarra se desafía en una cuerda, la vigüela está en la tapa, le da rezo a la vigüela y ya no se oye ahí, ya no se oye el fallo de la guitarra. La cuerda primera es este el sonido, la segunda, suena como más floja la cuerda, esta es la tercera, más alto el sonido, es más bajo, es la cuarta y la quinta cuerda es esta, es más bajo el sonido. Si, o sea, esta es la primera, es de sol, primera de sol, esta es la segunda, esta es la tercera de sol. El re mayor, su primera es así. La segunda es así. Tercera. 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 que le toro ni que nada, lo que aprendí fue de escondidas, el silabario lo aprendí de escondidas, que no quería, puro trabajo. Mi jefe, mi apá, sabía las, muy apenitas, las vocales. Entonces, andábamos en la melpa, y así, donde había tierritas sueltas, y le digo, ¿y cómo son esos? No, pues, este, este, así, así. Bueno, me sirvió porque me levantaba bien temprano y hacer eso, y mandados, hasta que cerraba la noche, llegábamos del campo. De escondidas me iba a estudiar con los que me daban chacita. Yo realmente lo que sé, lo he aprendido en el destino, ¿verdad? Porque yo no, para eso de la, de la poesía yo no tuve, este, no tuve maestro quien me dirigiera, ¿verdad? Sí, yo casi no, no estudié en la escuela, es que yo, yo cuando, cuando aprendí poquito a leer, fue cuando anduve dando el servicio militar. Empecé, me gustaba mucho hacer versitos, y hacía versos, y empecé a hacer poesías, pero así, sin ningún, sin ninguna regla, ¿verdad? Por eso aprendí a leer poquito, poquito, sin, sin corrección. Pues yo hago mis letras, pues, las hago a mi modo, sin autografía ni nada. Que para escribir, bueno, no, yo no le pongo nomás, hay, a lo mejor no están revueltas, pero yo sé lo que van diciendo. Eso es lo, a eso me avanzo yo. Quizá, pues, no, no somos eruditos, a lo mejor, en forma particular, no he aprendido a hacer la poesía, pero lo que he aprendido ha sido escuchando a todos los demás, y sobre todo a los viejos guapangueros que, generación tras generación, han ido dejando la tradición. Entonces, ya cuando empezó a ver que los cassettes y que salían ahí en el radio, los músicos, poetas, buenos, entonces, le empecé a poner oído a la poesía y a la décima, y empecé a darme cuenta que las poesías tienen un reglamento y las décimas igual. Por ejemplo, la métrica, las rimas son cosas muy interesantes, porque si no llevan eso, pues, pues, prácticamente no es nada. Tiene su medida, corrección, consonancia, entonces, por si no llevan eso, pues, de qué sale que estoy hablando por los palabras chuecas, ¿verdad? Lo que le da vida a la poesía es la rima y la coordinación. Una poesía sin rima, pues, no es poesía. Bueno, al menos digo yo que es la poesía campesina acá. La primera parte de la poesía, de la poesía decimal, no es más que versos que van desde cinco sílabas hasta catorce sílabas, o quizá más, que van manejados por una planta de cuatro renglones. Entonces, la métrica, por ejemplo, aquí, mire, dice, de mi creencia, mucho miofano. Entonces, aquí dice, platicaré de la sierra hermosa. Este, si están viendo, si se puede cantar, claro que eso no va cantado, va recitado, pero se puede cantar porque tiene la misma métrica que la planta. En la poesía decimal, esa tradicionalmente es aprendida, es memorizada. Es recitada, es platicada. Es recitación ya, es la poesía. Entonces, lleva nueve renglones, más su planta y sus nueve, y vamos con la planta de vuelta. Y lo que dijimos en la primera línea tiene que rimar con el sexto y séptimo renglón de lo que estuvimos escribiendo. Y bueno, mire, les voy a mostrar una poesía que hice referente a los PAMIS, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, aquí dice, la planta dice, Sierra Gorda fue tierra de promisión y abrigo de estas tribus ancestrales. Fue testigo de sus danzas cual rituales, de sus gestas, ultranzas y sedición. Esa es la planta. En todo lo que sí dice, no se sabe con certeza quién sería de estas sierras sus primeros pobladores. Ni antropólogos, ni tampoco historiadores han podido dilucidar esta apeoría. Hay evidencias muy vagantes de estadía, de totonacas que habitaron la región, que en los tiempos muy arcaicos hay noción. Otros creen que los toltecas y sus clanes, hay quien dice que habitaron tepehuanes. En este palaje, de esa actitud, dejé dispersado mis pasos de niño. Quedó atesorado también el cariño de gratos recuerdos de mi juventud. Quisiera de un bardo tener la virtud para hacer mis versos y expresarme así. Lo alegre y contento que siempre viví, por ese idolatro a mi cuna de amores. Y aunque haya en el mundo parajes mejores, es esta y la tierra larga. Muchos saben que este es mi destino, y en los ranchos yo soy invitado. Un versito también he brindado, y me gusta servirle al vecino. Muchos saben que soy campesino, que de todos requiero un favor. Hoy me ocupan en esta labor, para hacerles aquí verserías, y brindarles también mis poesías. Por licencia de nuestro señor, porque estamos ya sin servidores. Por lo de todo señor, divertirle sería lo mejor. Con todo el de la guitarra recitando la poesía, nosotros estamos descansando los violines. Y entonces ya cuando empieza el de la guitarra a cantar, entonces ya empezamos nosotros a tocar la planta de la poesía. El primer vara dirige al secundero, ya casi no se pone uno de acuerdo, porque ya uno va captando lo que él va tocando, y entonces por eso. La primera vara lleva la tonada, la que yo llevaba ahorita. Entonces el secundero lleva el semitono de sonido. Es uno que uno tiene que fijarse, cuando es la segunda también que vaya, la segunda que no se atraviesce, uno que no se adelante al primer vara. Tiene que ir parejito, no adelantarse. El violín va acompañando lo que es la planta de la poesía. Y ya de allí, el violín lo que hace es tocar la balona, que es lo que cantan en el decimal. Allí es diferente, ya no es la tonada que lleva el guitarrista, eso es diferente. Entonces agarramos nosotros el baloneo de la música. Lo que corresponde a las sinfonías de las balonas, ¿verdad? Que viene siendo como así. No, 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 no. Ese es un remate del baloneo de la poesía. Pues echándole ganas y no desanimando, si uno, pues algo alcanza, ¿verdad? Se logra algo. Yo me daba como ansia, como que yo quería que se oyera y le cargara luego bien, pero no se puede. Entonces, uno para aprender poquito, tiene que primero calarle acá un poco. Y ya con el tiempo va desarrollando. Mira, ningún instrumento me gustó más, más que el violín. Yo les preguntaba a los músicos que sabían, si en algo me falla, pues, tenga algún error, díganmelo con toda confianza. Se los agradezco porque quiero, quiero hacerlo, hacerlo mejor, lo mejor que se pueda. Y así empecé yo, así a tocar, diré, líricamente. Y yo vía cuando sacaban sus violines, les vía yo, me enamoraba del, cuando sacaban los violines y empezaban a tocar. Me gustaba mucho a veces, a veces yo le agarraba yo el violín cuando los llevaban a comer. Y le tallaban, le ponía la vara sin ningún rumbo de nada, yo no sabía nada. Y, pues, de hecho, cuando ya empieza uno a tocar alguna canción, pedazo de canción, alguna tonada, pues, te va dando gusto, te va dando ánimo y quieres aprender otra y así. Y entonces le empecé a calar, a calar así con una tonadita. Y ya viendo que más o menos sí la sacaba, entonces le calé con el arco. Y ya de ahí, de ahí para adelante le empecé a sacar tonadillas. Una tonadita que, que me, que, que, o les oí, que una que decía, dime, negra, ¿por qué no me quieres? ¿Por qué me abandonas? Si soy todo tuyo. Me la tocaba en el violín y ya, y me la toqué, y ya yo le empecé a hacer segunda con eso, ¿sí? Y, y luego él tocaba y luego me decía que, que le, que le asegundara a la, la pieza, a la tonada que estaba él tocando. Y, y luego me decía, no, es por acá, no, mira, por aquí, o este acá. Y él mismo me fue formando como músico segundero. Tenía yo quince años cuando le, le asegundé de compromiso la primera tocada. Y yo sí fui, aprendí a lo poquito ahí, ya lo poquito que sabía. Y ya empecé a salir y me ocupaban y ya empezamos a tocar y, y ya ahí con los compañeros, ahí me decían cómo se, se aprendía la música ribeña. Y ya cuando, cuando hubo la posibilidad de comprar una grabadora, compramos una grabadora y, y nos íbamos donde había topadas, y ya de allí ya le iba sacando yo. Es un, un instrumento para pasar un rato, aparte de eso, si, si, si ya después ya cuando uno sabe tocar algo, ya, entonces ya vienen los beneficios. Primero hay que, hay que invertir en su tiempo, pues ya después vienen los beneficios, ya, ya, ya le pagan a uno algo, ya, ya sale para, para, una ayuda para, para la familia, para el mandado, para lo que sea. No, pues ya me daba gusto, que ya ganaba dinero. Y yo mis hijos ya, ya hasta crecieron, ya tan grandes unos, más antes, yo les decía, hombre, ya casi díganle papá al violín, es el que los mantiene. En el campo uno, trabajo uno ya gana poquito, aquí se gana lo de, se le pagaba, a uno que ande, con un rato que toque uno se le paga a uno que ande en el campo trabajando todas las semanas. Viva por siempre Emiliano Zapata, caudillo implacable, siempre decidido, yo por la tierra como un león herido, apesino rudo de muy buena mata. Viva por siempre Emiliano Zapata, caudillo implacable, siempre decidido, yo por la tierra como un león herido, apesino rudo de muy buena mata. Yo admiro el talento de los, de los grandes poetas o de los poetas que hacen su poesía y se la aprenden, no es fácil, no es fácil para hacerla, hay que hacerla y hay que aprendérsela aún. El decimal es la, es la segunda parte de la poesía. Esos son versos octasílabos, siempre van a ser octasílabos, también regidos por un, por un pie forzado, en donde cuando terminamos de recitar el, el decimal, lo último que decimos fue lo primero, la primera línea de la planta. Eso, eso siempre va a ser, va a ser improvisado. Está en el decimal, lo improvisan porque ahí aprovechan para, para saludar, vamos a decir, alguna persona que conozcan o los alfitriones de la, de la fiesta. No, solamente llegamos a un lugar, le damos un saludo al señor, el patrón, el empresario de la fiesta, sea el casero, sea el padrino, quien nos invite, le damos un primer saludo a él, al que nos invitó. Y eso es con la balona, la balona es la que suena el violín, y la decima es la que uno hace. Por ejemplo, como yo siempre, este, siempre he tocado en camarines, el decimal ya, los decimales ya los llevo hechos. Allí, allí no se van a improvisar. Bueno, a lo mejor si uno quiere, sí, verdad, pero siempre los decimales ya van, van hechos. En un camerino, en un, pues son cosas de lo divino, ¿verdad? Y en una diversión, diremos, son cosas de lo porfano de acá, ¿verdad? Aquí dice, emperatriz poderosa, de los mortales consuelo, ábrenos virgen al cielo con una muerte dichosa. Entonces, te cantamos, para bienes, emperatriz y señora, con los rayos de la aurora, son coronadas tus sienes, por la gracia que tú tienes, eres tan maravillosa, para que rime con poderosa. La estirpe de Adán Llorosa, desde su origen con duelo, buscó en ti a la luz del cielo, emperatriz poderosa. Viva nuestra raza indiana y los pames de San Luis, son orgullo, son raíz en la patria mexicana. Esa es la planta. En cada decimal que se va cantando tiene que ir rimando un renglón, una rima de cada renglón de la planta. Ajá. Entonces, dice, con más de 500 años de luchar contra el destino, lo auténtico, lo genuino, se escudriña entre embaraños, clasismo en todos tamaños, la explotación inhumana, contagios de raza hispana, y cuántos más avatares, a pesar de los pesares, viva nuestra raza indiana. Entonces, aquí ya va el primer, la primera parte de la planta que dice, viva nuestra raza indiana. Usted tiene que agarrar palabras de donde las encuentre, pero tienen que ir bien acomodadas y rimadas. Y ahí es donde está el detalle. El decimal es muy bueno para uno que le falta, vamos a suponer que práctica o más experiencia, pues sí se le pone un poquito trabajoso. Le comento a la reunión en mis décimas y glosas, que unas jóvenes hermosas me hicieron la petición. Y de todo corazón, del fondo, del alma mía, tal como se me pedía. Y a todos los pongo al canto, a una familia le canto, a los Rivera García. Pero eso de la música es muy bonito. Y es muy trabajoso porque también de los instrumentos dicen que el violín es más difícil tocarlo. Tocan un poquito, un poquito tocan el violín, dicen que ya saben, pero no, el violín, el de pasón no tiene fin y como no tiene puntos para pisar, no tiene, es ahí que buscarle a pura, a pura memoria, a pura sentido. Aquí nomás a lo que la memoria da, para sacar una tonada, o sea, un sol, lo que sea. El violín aquí tiene unos puntos que son a unos milímetros y ya es otro tono ya. Y con poquito que ponga uno el dedo, que donde no es, ya no se vio nada de bien. Si es que nosotros nunca hemos usado afinador, a veces afinamos el violín así, nada más a lo que más o menos uno tantea. Entonces el puente ese que tiene que ver la afinación, ya, si dice aquí, en esta afinación, el violín se puede afinar vaginino y alto como sea. Y ya cuando vamos al compromiso, a veces siempre, casi siempre da la casualidad de que es la misma afinación. Y ya cuando uno ve que está tantito más arriba él o nosotros, ya con ellos nos emparejamos. Hay unos afinadores que tienen su música universal y es alto, a lo mejor para cantar una canción en un tono a la fuerte bajito, pero ya cuando se trata de re mayor o la mayor ya es alto para el puente. En antes, la gente se acostumbraba a afinar a puro oído, como le dije, ¿verdad? Este, ahora ya hay aparatitos para afinar, que pues eso sí yo lo desconozco porque ya son muy modernos. Son cuatro cuerdas, la primera es mi, la segunda es la y la tercera es re, la cuarta es sol. Pues este es arco o vara, ahorita se acostumbra, hay más antes oye que dicen, voy a ir a comprar un arco para mi violín, voy a mandar a hacer un arco para mi violín, ahora dicen, voy a mandar a hacer una vara para mi violín. Esa se llama brea, se hace un poquito pegajosa la cinta y desde el modo de que entonces la cinta jala las cuerdas. De otro modo no sirve a nada. Yo las hago de una madera de que le dicen mezquitillo o guajillo y la cerda es cola de caballo. Atrás lleva una parte del talón que le nombran con un tornillo para tensarla y para aflojarla, ¿sí? Eso es esto. Yo le he contado 14 partes. Este, por ejemplo, las clavijas, las cuatro clavijas, la parte que va arriba de la tapa, pues el diapasón, sigue el cordal, atrás donde atoran las cuerdas, la barbada, el puente, ¿sí? Hacia adentro lleva un palito de punta, de hecho le dicen el puntal, que pues ese palito cuenta mucho porque si no está en su lugar donde es, el violín no suena como debe sonar. Las tapas, los aros, el violín completo. En la tradición me enredo, la magia de un testaval, y al probar un decimal, me calo y aunque no puedo, abranle la puerta al ruedo. El pollo trae espolón, ganas y mucha pasión, para armar un argumento y mostrarme siempre atento, acorde a la tradición. Y ya cuando se terminó de cantar los cuatro, entonces ahí entra lo que le decimos aquí, la pieza o el minuete. Si es de velación se toca la pieza o el minuete, y en música de baile hay que, terminando el decimal, hay que tocar el son o el jarabe. La diferencia entre un son y un jarabe, el son es cantado con un paseado a la mitad, música. Como hay los sones que se llaman unas cecilias o unas rositas, esos son sones. Una presunida, un pajarillo, una conchita. El verso de, que es como un, que dicen quinteto. Que el son lleva un paso, así. O por ejemplo, les puedo chiflar un zonecito, una rosita arribeña. No, 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 no. No, 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 no. Yo vi de una nubería, como que quería llover, como que quería llover. Yo vi de una nubería, te dije a la vida mía, no nos vaya a suceder. Como los que se querían, que ahora no se pueden ver. Me dijo una presunida, que por cuanto las paseaba, que por cuanto las paseaba, me dijo una presunida. Y yo le dije a mi vida, que no le contaba nada. Pero sí, que ayer mira, que sería mi prenda amada. Los versos de un son arribeño, pues ya son hechos y ya se cantan, según como se hayan hecho. Y los versos de un jarabe no, esos son improvisados al momento. El jarabe es diferente, porque es más arrebatado. Y el jarabe, el jarabe no es un remate musical en donde se termina como tipo una diana. Y cuando está balseando el violín, en ese momento entra el poeta a recitar una cuarteta o una sexteta, dependiendo del ánimo, del momento, de lo mucho que quiera decir el poeta. Ya se compone en hacer versos a fulano, a sultano, ya ese es otro modo de expresarse en lo arribeño. El poeta canta como estilo de saludado, pero de cuatro versos nada más, cuatro renglones. Sus versos ya nomás uno los acompaña con esto, de verdad. Cuando lleva los versos del jarabe del sol, y ya terminando los versos ya uno sigue con la misma música. El golpe del jarabe es así, mira, va más rápido. Y se inicia otra vez con otro remate musical, y así que puede ir de uno hasta los que el violinista quiera. El golpe del jarabe es así, mira, va más rápido. Ahí es donde entra la cantada. Qué bonita la tardecita, qué bonita la tardecita. Se los digo de dónde estoy, porque ya al rato me voy, llevando mi guitarrita. Son las frases, pero ya es cuestión del violín. Él es el que va dirigiendo a uno. El verso se la engalana, hoy que la amistad se encierra, pero que arriba la sierra, y la sierra queretana. Desde que tenía 15 años me gustaba ir a los bailes y luego mi mamá nos daba permiso. Todas mis hermanas, yo, las cuatro hermanas, íbamos, hasta luego llegábamos al baile, nos decían. Ya llegaron las estradas y éramos famosas en el baile. Sí, y decían todos para acá, o sea, me ha gustado, a veces puedo ir, a veces no, porque no hay con quién ir, ¿verdad? Pero siempre me ha gustado ir a los bailes. Bueno, es que uno, si no baila la gente, uno no siente mucho ánimo por tocar. Y ya si ve que sí bailan, eso le sirve a uno como alegría. Pero ya que nomás se casaron, a ellas ya no, ya no les gustó lo de ella. O sea, ella ya no, ¿será que ya no les dejó el marido o ya no les gustó? No sé. Y yo no, yo todo el tiempo me gustaba. En cualquier fiesta, sea religiosa o sea baile de diversión, el músico hace lo que puede y disfruta la alegría de ver a la gente que anda alegre, que anda bailando. Que, pues que sí, si él admitía que yo siguiera yendo a las fiestas, porque a mí me gusta ir a las fiestas, a los bailes, a los velorios, a todo, me gusta andar en todo. Entonces él me dijo que no había problema, que él me dejaba ir a donde yo quisiera ir. Y así fue el acuerdo. Y la música arribeña no es muy lenta, también tiene su, ni tampoco muy carrereada. Tiene sus puntos de, de que la música no debe ser muy arrebatada. Yo una líquida, a veces me acuerdo que había unas nochecitas aquí de un santo, de un señor que se llamaba Luis, Luis Ríos, y me dice, le digo, ¿me dejas ir? No, dice, ¿qué vas a hacer? Ahora no vas. Le digo, ¿cuál fue el acuerdo? Y ya no me contestó. Dijo, bueno, vete. Y así fue. Ese fue el acuerdo con él. Y no arrebatarse. El que lleva el paso es el primer baile y el guitarrero es el que agarra su paso y hay que seguir ese paso. Nada más, mirando, lo hacemos. Pues como le digo, no sé muy bien, pero como quiera, sí me gusta. Me gusta oír y bailar. Porque la música va a ser muy arrebatada, entonces, el que lo anda bailando ya no, no, no va, no le halla ya la, ahí, al tiempo. Que es mejor bailar que estar uno criticando, ir a aquella como baila, ir a aquella, pero baila. Y sí, es mejor andar bailando, así no andas criticando. Es que el baile de arribeño, ese, va al zapatazo con, casi con el, en el golpe de la guitarra. Porque yo le dije que sí era pecado. O sea, que no, que era más pecado, este, estar criticando a las personas que andar bailando, aunque no sepa, pero mejor que lo critiquen y no criticar. Y sí es cierto, ¿verdad? Pues ahí, con el que me invitara. Luego me dicen, ay, no vayas, anda borracho. Pues, lo que le hacía, al cabo, no me va a traer abrazada. Yo bailaba el guapango así, pues me da suelto, pues que, a ver si se cae porque anda borracho, pues es él. Yo, como quiera, andaba bien. Pero sí, yo uno, como que, como muchas que, pues, nomás bailan con el esposo o con el novio y eso. Yo con el que me invitara bailaba. No, pues ese se baila bien, bien, bien zapateadito. En la poesía, pues, pueden bailar agarrados, pueden bailar sueltos, así, pero más calmadito. Hacia suave. Entonces, ya en el son, ya es zapatearle. Entonces, si el bailador, en el son o en el jarabe, sabe bailar, los músicos se acomodan con la música. Pero si el bailador va encontrado o no sigue la música, también el del violino, o sea, uno se desubica. Y más antes, había gente curiosa que eran bailadores de cuentas, que sabían bailar la música, a redoblar cuando lo que iba, como iba el son. Y ahora ya eso es lo que ha cambiado. Ahorita ya no, ya, ya al campo libre nada más, pero no, sí. Ahorita no, ahorita la raza se pone aquí a bailar, pero no andan bailando, nomás andan abrazados, sí. Y así ya es a lo moderno, es la costumbre. Y así ya es a lo moderno, es la costumbre. Se los jura el trovador, se los jura el trovador. Ahora que estamos a menos, este joven bailador es bailador de los buenos. Allá en la distancia, eufórico añoro a un cerro grande, bello y corpulento. Lo veo levantado cual un monumento, con pinas y palmas y una joya de oro. Y las abasillas le sirven y aforo, y cantan alegres con gran pereza, sí. Palomas, jilgueros, ya está el colibrí, alegran con cantos sus cantos divinos, y de allá me dicen con sus dulces trinos. Es esta la tierra. No, 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 no. En una ocasión me dijeron mis primos, mis sobrinos, yo tengo muchos sobrinos, oiga, tío, véngase pa' acá con nosotros, platica con puro viejillo. Digo, no. ¿Por qué, áligo? ¿Por qué se junta a platicar con puro señor grande, puro viejillo? Áligo, porque el hecho de que yo platique con ellos, o que yo los oiga platicar de algunas cosas, yo estoy aprendiendo. Y ustedes me van a enseñar, van a hablar puras cosas que no, a mí no me van a ayudar. Pues yo le diría que se acerque con las personas que tienen experiencia, que los enseñen a hacer poesía bien fundamentada, saber afinar, saber tocar los tonos, cómo va, cómo va cada tono, los rasgueos, los mánicos. Ese es el consejo que yo le podría dar, que se acerque a las personas que tienen experiencia, que saben. Me sueño comiendo queso, por mí no está mi aclaranto, y al despertar me levanto, no es el que está mi trompezo. Miren, yo empecé a tocar desde el 68 para adelante hasta estas fechas. Primero yo tocaba la guitarra sexta, de seis cuerdas, en aquel tiempo. Yo empecé el 52, tocaba la guitarra sexta. Ahí me enseñé solo. Se sucede que yo no le sabía nada, y me gustaba nomás. Y estaba un señor ahí en el Tepame, estaba jugando baraja y tenía una guitarra ahí, y entonces la afinó y marcó un sonido en su sonido, a re menor. Y nomás dijo, su sonido es bonito, se volteó la guitarra y la puso ahí. Como eran cuerdas de acervo, ahí vean mucho los dedos, se levantaba una cuerda y era de acervo, y ya se paraba. Estuvo en el lugar que dejó tantito de jugar. Dijo, dijo que me vendía la guitarra, y entonces estaba yo chico, le digo, ¿cuánto crees por allá? Dijo que eran seis pesos, entonces que los saco y que se los doy. Dijo, bueno, dijo, creyó que no los traía. Esta tiene como, la compré como el 73, fue cuando compré esta guitarra. Y después ya agarramos la onda, se la agarramos a esos señores de Riverde, a viejas Cientor Luña, a don Martín Ruña, y cancioneros, pero esta era nuestra guitarra quinta, ya de, de cuerdas. Nayo. Entonces, cuando dijo, oye, si vamos a comprar una guitarra, le dices, compro de la Jaron, también. Y se oye bien, y dijo, oye, el año de 60, hicimos todo, ya el grupo, ya. Pues toco la guitarra quinta, pero, yo mi mayor afición que tenía a tocar, era la, la vihuela. Porque yo veía a los vihuelistas, qué bonito, redoblan la vihuela. Y es más, yo dije, yo así no me molesto por cantar, yo nada más toco. Tradicionalmente, el poeta, el que recita, el que compone, el que improvisa, es, es la persona que toca la Quinta Guapanguera. Y, y de forma muy especial, es, es un instrumento que, que me ayuda a la expresión de la palabra, y, y fue en el que encontré la, la identificación, para, para expresar muchas cosas, acompañándome de la Quinta Guapanguera. Tiene ocho cuerdas, pero, pero, pero su, su, es, vienen siendo cinco, por eso es, 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 es quinta. Lleva una tercera, que viene siendo la primera, una segunda, que es la segunda, y otra tercera, dos terceras, dos cincos, y dos seis. Estas que van, van en, en par, de todos modos, viene siendo una, una, una sola cuerda, porque, porque dan el mismo sonido. Esta es una guitarra Quinta, nomás que es un poco ya moderna, digo que moderna, porque, las otras guitarras, son de ocho cuerdas, y esto ya nomás le puedo poner, cinco, o seis. Pero la guitarra, nos da un sonido, un sonido, grave, y que, combinado con los violines y la vihuela, pues hacen, hacen una mezcla muy, muy interesante, y que, pues nos dejan el oído muy, muy satisfecho. Esta guitarra, para, para, para tocar en guapango, es más, da más, más sonido, y, y, y como que es, se facilita más, que la, que la guitarra sexta. Este, me he fijado que muchos ahorita, afinan con algún aparatito, este, yo ni lo sé usar, nada más he visto, este, yo aprendí nada más, escuchando, aprendiéndome el sonido de cada, de cada cuerda. Es lo que se llama la lírica, que lo aprendí, que lo aprendí en un apuro sentido musical. Recuerdo que la primera ocasión, que afine yo la guitarra, la desafiné, yo la, yo la tenía afinada, porque otros me la, me la afinaban, este, la desafiné, y a las siete, la empecé, a las siete de la, de la tarde, y la logré afinar a la una de la mañana, ya quedó afinada, y de allí para acá, este, nunca volví a batallar para final, ya pues ahorita la fin. Ese es el sonido. Sí, el que me, el que me enseñó las primeras posiciones, fue, fue un señor, uno, se llamaba Justo Espitia. Sí, los, los tonos que, que tradicionalmente se utilizan, en, en el guaponga ribeño, muy tradicional, muy tradicionalmente, son, son tres, y, y estos tonos, se, se utilizan, de acuerdo a la tradición, dependiendo del, del momento, la hora, del, del día, en que, en que se esté, por ejemplo, en el día, estas, estas horas de, de la tarde, siempre utilizamos el, el tono de sol, de sol mayor. Este es, sol mayor, segunda de sol mayor, y, tercera, el tono de sol mayor, que utilizamos, ya en, más o menos, a estas, a estas alturas, de la tarde, luego, ya cuando empieza, a caer la noche, nos pasamos, el siguiente que se toca, es el tono de re mayor, y, ¡Gracias! Es un eslabón viviente De una huella luminosa Amplia gama contagiosa Con el glamour recurrente De las penas alicientes Es fermento de energías Es el freno de alegrías Tu limiento que es palpable Nuestra música entrañable Las balonas, las poesías Como quien dice más antes Se acostumbraba a tocar Que hubo noches enteras Se tocaba en la tarde Por la parte del día A veces que empezábamos de día Y se tocábamos en el tono de sol mayor Y que llegábamos que se hizo de noche Y que llegábamos que a las nueve de la Ya en la noche A las nueve, diez de la noche Hay que tocar en el tono de re mayor Hasta la una De la una para adelante Agarrábamos el tono de la mayor Y ahí tenía que cantar De la guitarra a poesía y todo Y uno también a tocar baloneo Todo eso En lo que es la música de Camarín Que es la que yo he ejercitado más Se toca el re mayor primero Después la mayor Después sol Son tres tonos Y en la mañana ya para despedirse Y tocar una poesía o dos en do mayor Este tono de la mayor se llama Este es el que dice allí la cartilla Y es el que alegra más Este tono de la mayor Cuando estamos hablando De un encuentro de poetas De una topada Es muy lucido Porque los Los zones y los jarabes Tienen un Toque especial Con ese tono Despierta corazones Y hace bailar a Medio mundo Es cuando más Y nuevamente Cuando ya Ya entrada la mañana Cuando ya sale el sol Que es para cerrar el evento Otra vez Como ya sale el sol Ya es de día Nuevamente con Con sol mayor Para cerrar el evento De influencia guapanquera Seguidor de paravienes Mi nombre es Toño Jiménez Y lo expreso a mi manera Que soy de fina madera Con ideales y opinión En mi alma hay rebelión Contra las atrocidades Decir esas realidades Me nace del corazón Bueno, la topada Es el encuentro De dos músicas Dos poetas Enfrente una de la otra Una distancia Verdad De Pues de 10 12 metros De retiradas Porque el espacio Del medio Lo utiliza la gente Para el baile Y están Verseándose allí Echándose Versos Versos Poesías Ahí Se dicen Versos Poesías No sé qué será Unos con otros Acaba este De cantar Y luego le contesta Al otro Al otro Que le toca Ellos empiezan Así Bueno, primero Cantándole Al público Y ya después De lo que se trate La fiesta También como estábamos Diciendo Si es de Si es de alguna Quinceañera Le cantan Uno y otro A la quinceañera En una quinceañera Voy a hablar Desde que nace Desde que va creciendo O por ejemplo Si Si yo voy a tocar Una boda Se va a hablar De la creación O se va a hablar Del significado De la boda Entonces ese es El tema obligado Quien va a una boda Ya sabe que Tiene que traer Elementos De ese tipo Para poder Competir Allí hay unos que Unos que saben Los que están Observadores Que se les llama Están observando A ver quién está Tocando más bonito No es tanto El Contincante Sino los que están oyendo Le echan más Este más porra Al que Al que canta Más bonito Al que toca Más bonito Y eso Y eso Tiene que hacer Todo lo que Lo que está Al alcance Y bien Lo que uno puede Y ya de allí Empiezan A la bravata Que es Ya en la madrugada La topada Se compone De fundamento Y de Y de Tricamente De bravata O de aporrión Como tradicionalmente Se le llama Ahí hay veces Que los puertas Se 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 disgustan Por lo que Les dice El otro Por si acaso Te queda una duda Y te quieres Sacar la espinita Muy bien Puedes Avientate Ahorita Aunque veo Que tu mente Es muy ruda Y si traes Poesía muy picuda Dame pruebas De tu decisión Nada más Que tendrás Precaución No me cantas Versillos corrientes Si no Ahorita Te tumbo Los dientes Para que sepan De mi canción Lo que siento De como nos toca Nada más Para cortarte la boca Y quizás De ser echador Tengo ganas De darle Una jineteada A ese toro Que presume De valiente Quiero verlo Reparando Entre la gente Yo en su lomo Con la espuela Bien clavada Si se cansa Le daré una garroteada Con un palo Que le traigo preparado Cuando vea Que ya de plano Se ha cansado Me lo río Y le doy Su garroteada O me divierte O se lo lleva La tostada Que el que llegara Primero Ese tenía que empezar Pues a veces El que te contrata Te dice Tú empiezas En otras Donde no te dicen Donde no te dicen Es el primero El primero que toma El tablado El primero que sube Porque algunos Tenían temor De que otro llegara Y a lo mejor Sabía más Y así ya no se pueden Adelantar A mí me valía Yo llegando Voy a celebrar Esta fecha Y voy a cantar Lo que sea De acuerdo A los reglamentos No escritos Del huapango Errebeño Se le llama Llevar la mano El que empieza El que pone el tema Y pone la afinación Como se dice El que inicia Segundas Él únicamente Tiene que someterse A lo que dice El otro A seguir el tema Del otro A seguir el tono Y se afina Hasta el momento En el que ya empezó A tocar El primer poeta La primera música Después del segundo Ya toma la afinación De ahí Y sigue la afinación Y el tema Hay unos poetas Muy hábiles Que no llevan No llevan la mano Sin embargo Desde ahí empieza La controversia Porque Quien no la lleva Trata de quitársela Trata de Y brincársele Pero hay métodos También Y hay reglas Para quitar la mano Hay quienes ponen Algunas trampas Y si el de enfrente Cae en esas trampas Pues ya te quitó la mano O a veces Te puedes intentar la mano Y si no lo logras hacer Pues únicamente Quedas en ridículo Enfrente del otro O de la gente Entonces es un juego Muy bonito El de la topada Que en la mañana Ya se despide Uno del otro compañero Como quiera Uno sabe que Es pura Pura nada más Para la diversión Del público Pero hay unos Que ni se despiden Se bajan Y agarran camino José Mendoza En este va a pasar A que aguante Le daré con un popote Su lechita Y su chorizo Y huevos crudos Si me sale Si me sale como algo Otros corajudos Me lo río Y me lo saco Del borrote Allá afuera Le daré con un garrote Hasta ver Lo que se queda desmayado Ni siquiera va a acordarse Del tablado Cuando sienta Todo el cuerpo Adolorido Y arrepentido Quedará de haber venido Si Fidel hoy Se le pone muy pesado Y me quiere Regañar Como un chiquillo Esta noche Yo le meto Mi cuchillo Y lo mando Para su tierra Pues que de qué se va a tratar No Lo que va a hacer Vamos a celebrar La fecha De tal fecha De elegido De Del mes que fuera Patriot De lo que fuera No me pone a estudiar Hacer Pues eso Alcancé a hacer Como diez De cada tema Puede llegar O estar en el problema Algún poeta Que no traiga Composiciones O no conozca Del tema Entonces desde ahí Ya empieza A tener uno Desventaja Si uno no trae Del tema Y cuando sucede eso Siempre el poeta De enfrente Te empieza a atacar Con el mismo Con el mismo tema Y te pide opiniones Nunca vayas a acosar Al contrincante Si le falla Dijo En el tema Que llevan No lo molestes Eso no es bueno Porque dijo Me he fijado En muchos poes Dijo Que les falla Un El tema Que van Para atrás De esto De lo que sea Entonces le falla Y el otro Está diciendo Órale Y llora Que si no sabes Y quién sabe Y eso no conviene Nomás tú Celebra Lo que llevas Y ya le dices Le falló En qué capítulo Quedó Lo sigue estudiando Para subir adelante Otro día No se ofendían Ya cuando se dan Ya cuando se dan encuentros Entre poetas Que son conocedores De los tonos De la tonería Eso sí Convierten Pues en En música De ángeles A los Los acordes De los violines Y pueden convertir Los tonos mayores En tonos menores Y exigirle Al poeta de enfrente Que le diga A sus músicos Que toquen En los mismos tonos Y ahí es cuando Empieza la controversia Se topaban En tonos ¿Verdad? En tonos Más Más difíciles Que ahorita Casi no Casi no Ay Esto es puro Puro enfrentamiento De los poetas Y los vareros Aquel vaga Más bonito ¿Verdad? Eso es lo que Lo que yo oigo ahorita Pero casi no Meten tonos Trabajosos Luego a veces Cuando hay pique Entre los poetas O hay pique Entre los violineros Entonces Se empieza Por la escala Empezando A las 2 3 de la tarde Por el tono De do mayor Y así te vas yendo Por toda Por toda la escala A veces Si la de si Alcanza a terminar En toda la noche O a veces Se pide tocar En tonos menores Pero si lo hacen ¿Por qué? Por acosar a otros A veces Hay unos que dicen A ver Tócame En este tono Y eso Ya no Inicio Y bonito Y eso ya Se oye Y es Por ocho ¿Verdad? Entonces me dijo Nunca Nunca vas a andar Acosando Con Toquen lo que sea Natural Para que alegre La gente Sirva En este breve Ratito Por su aprecio Tan bonito Lo vuelvo a rectificar Por aquí En este lugar Saludar Me permito Nos nace Nos nace del corazón Y casi lo mal La improvisamos En el campo Porque del campo Viene toda la raíz De la poesía En el campo Se inspira uno Cualquier letra Cualquier cosa Al rato Que tengas Tres, cuatro, cinco Letras ya juntas Ya te va rimando Poco a poco Cuando ando en la yunta Cargo una libretita aquí En la bolsa De la camisa Y un lápiz Un lapicero Y cuando voy En el sur Cuarando Con la yunta Voy pensando ¿Qué rima me quedará En la poesía Que estoy haciendo? Ya cuando salgo A la otra punta Ya Igual esta rima Me cae Y luego saco Mi libretita Y la apunto Para que no se me olvide ¿Verdad? Pero a veces Me salgo afuera A echar canciones O a veces Poesías Pero cuando me pongo A estudiar Entonces solo Yo solo Congreso por aquí En el campo Que no me molesta A nadie Yo solo Por acá Donde ando Ando practicando ¿Verdad? Porque uno solo Pues tiene que practicar Hacer versos De lo que De lo que vea Pues ya La vida y uno También se mantienen De ahí Para poder cobrar Hay que trabajar Primero también Y echarle ganas A la música A no No dejarse Que empacientarse Y que diga Uno que ya Ya dejé la música Y yo mejor Voy a dejar eso Y ya no salgo No, no hay que Hacer eso Y debe de prepararse Mucho Para estudiar Para tener Hacer poesías Con una base ¿Verdad? Por ejemplo De historia De geografía De geografía Primero vivir Hacer poesías De campo De campesinos Astronomía Sí Porque Para hacer Esas poesías Hay que tener Una base Sólida ¿Verdad? No es No es una cosa Nomás que La voy a agarrar Y ya No, no, no Y luego La señora Ya dijo Pero no hay Quien sepa La astronomía Y yo tengo Libros O sea Poesías Porque se van a ofrecer Y con esas Te presento Órale Entonces Varios libros Que tengo Entonces Eso me ha servido A mí Para Ignorarme Y varios libros ¿Verdad? Que van hablando De De historias Y de esos Este Yo me fundamento Para Para hacer Mis Mis poesías Algunas que he hecho Yo no tengo tantas Pero Pero sí ya he hecho Algunas Y Y sigo Sigo escribiendo ¿Verdad? Para Para algún día Este Tener Porque mi ilusión es Es tocar en una topada En un baile Y así si me pregunta Alguien Oye ¿Sabes esto? Pues fíjate que sí Sí Esto ¿Cómo está? Pues ya les digo Para compartir Con los demás Si hubiera Más Quien Algún Muchacho Nuevo Que 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 interese Saber Algo De lo que yo De lo que yo sé Si lo puedo compartir Con Con otra Otra gente Que Que quiera Yo quisiera Que hubiera Este vocación En la juventud Los muchachos Que andan empezando Que yo Estoy para darles Lo que supe Sí A mí me han dicho Muchos Oye Enséñame A la viguela Enséñame Así A la viguela Con la que tú tocas Le digo No Si este Vayan a la casa Y yo les Lo poco que yo sé Les se los Enseño Leo Vengan Así Lo que Tengo Cosas divinas Y bonitas No groseras Como las que andan haciendo No Si hay palabras Que Que son Que son Difíciles O sea Que uno No comprende La mera verdad Hay palabras Que uno Las dice Y no sabe El contenido De las palabras Entonces Si yo meto Una palabra Aquí Que no sé El contenido Y es palabra Obscena Pues El que sepa Me va Me va Me va a reprochar Va a decir Bueno ¿Por qué está metiendo Esas cosas aquí? Con despacio Para que se oriente Y le doy Lo que Bonitas Ni las usé Nomás las archiver Bonitas Con orden Con chiste Con risa De la gente No Con estas Burradas Que cantan Está horrible Como antes Yo no sabía Lo que Quería decir Linaje Y dije Bueno ¿Qué será linaje? ¿Será hilo? ¿Qué será? Es una grandísima Motivación Y emoción Uno de mis grandes Retos Que me he propuesto Es seguir En la tradición Y ser Y ser un Ser un poeta Mi sueño era Desde chico Ser alguien Que ¿Cómo le dijera? A lo mejor no sé Cómo explicarme Pero el subir A un escenario Y cantar algo Que a otros Les gustara Sea en velación O sea en baile Me da gusto Me da gusto Y hasta Me dan ganas De Aplanar La vara Lo más que se pueda Porque Porque sí Para mí Es muy importante No quiero ser Ni poeta Afamado No quiero Trascender En los escenarios Como un Material comercial Eso Eso no Eso es lo que No quiero Pero sí quiero Trascender Con lo que escribo Con lo que recito Ante la gente Y Que Haga algo Y que Crea algo Que le haga explotar El corazón A las personas Como explota el mío Cuando Me subo Al Al tablado Lo que me motiva Es Pues presentar Un buen trabajo ¿Verdad? Cantar cosas Con fundamento Y Pues que estén Bien rimadas Bien con métrica Este Porque cuando uno Las está platicando Pues uno siente bonito Que Que vayan bien rimadas Y uno esté Relatando cosas Que Por ejemplo La gente Diga Que bonito Que bonito Está platicando O que Que bonita Historia Relató Eso es la inspiración De uno Que Que a la gente Le guste Que siga La tradición En las manos De los poetas Y que se digan Las netas Que se diga La opinión Que el guapango Arriveño Vaya cerrando Su broche Que se escuche En la noche Que se observe Ese sueño Mientras se pone Empeño Al brindar Con emoción Y ante cualquier Situación Que se siga Con el sueño Que se busque Con empeño Y siga La tradición Nadie nació Enseñado El querer Es poder Y el poder Es querer Poesía Campesina Arriveña Porque la alegría Viene del campo Que la quinta Guapanguera Encuentre En los violines Hermanos En los festines Que se observe Fregonera Y la viguela Primera Ya no se deje Una receta Y de una forma Concreta Con grandísima Emoción Que siga La tradición En las manos Del poeta Las manos Andan trabajando Con la grado Y la yunta Y la mente Andan trabajando En las poesías Yo no digo Que yo sé Tocar la guitarra Yo todavía Pues prácticamente Digo yo Que no sé nada Pero aquí Me gustaría Que hubiera más Quien se interesara Por la música Que haya siempre Promotores Que se siembren Fértil tierra Y se cosechen La sierra Un cúmulo De trovadores Sí señoras Y señores Y de una forma Discreta Se encuentre La receta Y que vierta La opinión Que siga La tradición En las manos Del poeta Esta música Es muy bonita Es muy Histórica Folclórica No sé cómo se dice Pero sí Esta música Es bonita Aunque me faltan Violines Aquí tengo Inspiración También hay Motivación Me inspiran Los querubines Implorando Estos fines Me asomo Con emoción Que siga La tradición En las manos Del poeta Que se encuentre La receta Y que haya Opinión Me imagino Como si voy En un autobús Viajando En mi mente Así va Como si voy En desierto Así como Voy En carretera Así como Bien verde En paisajes Para mostrar La ciencia Mía Y darle Pura vez De mi talento Así en gala De entendimiento Vamos tratando La astronomía Hace muy tiempo Que estoy Que se voy a hablar contigo Que se voy a hablar contigo Hace muy tiempo Que estoy Alcantar palabras Alcantar Preguntando Por tu abrigo Ya sabes Que tú y yo soy Por el avente Por mí Ha habido gente Por aquí En la sierra Que dicen Que casi La música No les gusta La música Arriveña Pero es lo bueno La música Arriveña El arraigo Que tiene En esta región El huapango Arriveño Trasciende Por encima De todos Esos estilos Musicales No, yo siento No, yo siento Que rejuvenezco Cuando escucho La música Cuando la tocan Algunos Que pueden Muy bien ¿Verdad? Y ya La juventud Ya nomás Quiere oír Escuchar El tamborazo Yo me gusto Es lo arriveño Oír Sus jarabes Sus sones Sus balonas Todo eso ¿Verdad? A veces Estando bailando Yo sola Ahí en la cocina ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!